Y aquí, don Ángel Verdugo con sus comentarios. Wendy, buenos días, polémicos, polémicos. Muy buenos días, Wendy, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La primera polémica de hoy es mi discusión con Andrea, porque en términos aritméticos, pues no está muy bien, pero ya aclararemos esa situación aritmética con ella. Muy bien. Bien, comentábamos fuera del aire, Wendy y yo, acerca de algunas características de los ciudadanos mexicanos o electores mexicanos. Viene a cuento esto por polémicas sostenidas con algunos tuiteros en esa red antisocial o red social, como guste usted. Si bien no comparto totalmente el juicio que he mencionado aquí de Humberto Eco, que las redes sociales les dan una fuerza a una legión de imbéciles, no comparto, vamos a decir, al pie de la letra ese juicio, pero sí pienso que las redes sociales permiten sacar muchas frustraciones, particularmente la cobardía. Una de las características de las personas que más violencia verbal o escrita lanzan es su cobardía, ese temor de no identificarse a plenitud, lo cual habla de un nulo valor civil. La democracia esencialmente es expresar libremente tus opiniones y estar dispuesto a debatirlas de manera respetuosa, con argumentos, y respetando al diverso, al diferente, al que. Incluso olvidemos que pueda tener una opinión contraria a la tuya, simplemente que diverja de tus opiniones, en ese momento ya hay que mandarlo a la hoguera y lanzarle una avalancha de mentadas de madre. Esa sería, vamos a decir, la descripción más precisa de una buena cantidad de quienes pululan en las redes sociales. Yo he estado a punto en mi larga vida de discutidor casi profesional a perder varias amistades, incluso amistades entrañables. Casos como este. De repente la discusión llega a la cuestión pública, en algunos casos sobre finanzas públicas. Entonces, en un principio, ya con la edad, yo trato de dar argumentos más o menos expresados claramente, objetivamente, cifras en un determinado momento, y el interlocutor, amigo estimado, se suelta diciendo una bola de babosadas, por no utilizar otra palabra más eufónica, pero que heriría castos oídos. Entonces, en un momento dado, yo me calmo y le digo, perdón, le digo, ¿podrías decirme cómo se lleva a cabo una operación a corazón abierto para ponerle tres bypass a una persona que tiene bloqueo de coronarias? Bueno, dice, ¿qué tal, tal voy a saber yo de eso para opinar cómo se hace una operación a corazón abierto? Bueno, le digo, es que como no sabes de finanzas públicas y estás opinando de finanzas públicas, pues yo pensé que también si no sabes de hacer operaciones a corazón abierto, pues podrías también opinar. Y en ese momento, ¡ah, ya me voy! Bueno, ya sabes. O el otro caso más paladiable desde el punto de vista de la crítica es aquella persona que porque tiene una tarjeta Premier dorada ya piensa que sabe diseñar aviones. No, simplemente viaja mucho, pues. Pero, entonces, estamos aquí ante una situación donde la ignorancia es elevada a un pedestal. En ese pedestal donde la persona que ignora un tema pontifica sobre él con una tal seguridad que solo la ignorancia casi completa puede proveer. Durante estos meses o estas semanas de pre-campaña de los independientes, que es un proceso que me interesa sobremanera. Algunos dicen que tengo una fijación, que si Margarita, que si el bronco. No, hombre, me interesa el fenómeno, el proceso, por lo perverso que tiene de hacer creer que en una democracia una persona sin partido, sin bancada en el Congreso, puede realmente gobernar. Ese sería, vamos a decirlo, el problema teórico que me interesa analizar y llegar a una cierta conclusión una vez que el proceso se desahogue. De repente, uno de los candidatos, perdón, de los aspirantes a candidatos sin partido, dice, le propongo a Ricardo Anaya que el dinero que se van a gastar los partidos el próximo año lo destinemos para no sé qué cosa, un destino así políticamente correcto. Entonces yo pongo en Twitter, bueno, cómo esta persona aspirante a candidato independiente desconoce, porque quiere ser presidente de la República, desconoce que una vez que se aprueba por parte de Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación, la ley de responsabilidad hacendaria establece cuáles son los requisitos para cambiar una partida presupuestal. Podrá el señor Ricardo Anaya decir, sí, quiero destinar eso, pero no se puede. Que lo diga un X, como dicen algunos jóvenes, dice uno pasa, pero cuando lo dice alguien que aspira a la presidencia de la República, ahí hay un peligro, evidentemente. Y así, entonces en el momento que yo lo señalo, se me lanzan, no, ¿por qué tiene usted esa fijación con fulano, con fulana? Entonces, no, hombre, es que, ¿qué no se dan cuenta que esa ignorancia que muestra esta persona la hace inelegible? Dejen ustedes para ser presidente de la República, para ser presidente de la sociedad de padres de familia de la escuela de sus hijos. Entonces se molestan por eso. Tenemos otros casos también, el caso de los combustibles, de los precios de los combustibles. Y la gente dice, no, es que se mid el gasolinazo y que este la callo y que ya se vendió a Ángel. No han tenido la preocupación. Todo este año del 2017, yo he sido el único en los espacios mediáticos que lunes a lunes, antes lo daba viernes a viernes, luego lunes a lunes, aquí con Pascal, analizaba el comportamiento del IEPS. Y decía, ¿qué es el IEPS? ¿Qué significa? Pero esta gente que ni idea tienen qué es el IEPS, cómo funciona, cómo se fijan los precios al público de las gasolinas, de los combustibles, y lanzan unos juicios tremendos. Dice uno, señores, háganse un favor, lean, hombre, acudan. Sin embargo, no tenemos esa disposición, esa cultura, y lanzamos juicios totalmente alejados de la realidad. Y cuando uno osa contradecirlos, en ese momento, el fuego eterno de los grandes casos allá del infierno con Luzbel, se los lanzan a uno. Luego hay otros que dicen, bueno, sí, efectivamente, no va a ganar Margarita, pero ¿por qué nos lo dice ahorita? Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Es decir, te lo puedo decir ahorita, mañana, pasado o el 2 de julio, pero no va a ganar la presidencia de la República, ni el bronco tampoco, y es un torrente de ignorancia. Entonces, dice uno, una democracia puede realmente consolidarse, avanzar, modernizarse en un país con esas hordas de personas cuyo nivel intelectual está más cerca del retraso mental que el de un demócrata, y en ese momento realmente me preocupo yo por el futuro del país. ¿Ahorita sus redes sociales? Pues sí, lo que pasa es que las redes, ya sabes, las redes sociales, yo les llamaba antes que no son ni redes, ni son sociales. Sin embargo, bueno, pues ya estoy en Twitter, ya estoy en Facebook, etcétera. Pero al final de cuentas hay un gran problema en el país en términos de los ciudadanos, de los casi 90 millones de ciudadanos, que es la ignorancia del elector promedio y su nula disposición a informarse. Eso me parece peligroso porque un juicio de un ciudadano ante quien lo contradice y exhibe su irresponsabilidad intelectual de no informarse, en esas mismas condiciones la gobernabilidad está en peligro. ¿Por qué? Porque estamos ante un ejército de decenas de millones donde lo único que brota es la ignorancia y el desprecio hacia el que le demuestra que está equivocado o que lo que dijo es incorrecto. Eso en una democracia debería, o sea, todos de manera sistemática deberíamos contribuir a buscar reducir esa ignorancia. Sin embargo, hoy en México yo les llamo que en vez de ser la pistola o el revólver más rápido del oeste, son la mentada de madre más rápida de las redes sociales. Es, la verdad es que casi es el único argumento y el otro es que cuando uno difiere de sus puntos de vista automáticamente ya se vendió a este, al otro o a la otra. Eso me parece de una, en primer lugar, una chavacanería y una estupidez extrema. Así no se construye un país moderno. Así no se puede construir un país democrático sólidamente consolidada a su democracia. Pero en fin, quede pues ahí esto y seguiremos en lo mismo y como dijo aquel, el que se lleva se aguanta. Ha sido un placer estar estos días contigo. Creo que el lunes regresa. El lunes ya está aquí, Pascal. Pero aquí nos seguiremos viendo. Gracias, don Ángel, como siempre. Muy buen día.